Esta actividad es para ustedes y es una muestra de la apertura que quiere reflejar esta administración. Que se sientan que todo lo que se hace aquí es transparente, que todo lo que pasa aquí es trabajo al servicio del país. Estos nuevos vecinos que ustedes tienen son vecinos igual que ustedes y que por situación de la vida y la historia, pues estamos ocupando esto de manera temporal. Bienvenidos a su casa. Primera vez en la vida que nosotros vemos esto que estamos viviendo. Esto es historia. Esto es casa. Primera vez en la vida que nosotros vemos esto. Primera vez en la vida que nosotros vemos esto. Primera vez en la vida que nosotros vemos esto. Primera vez en la vida que nosotros vemos esto.